¿Dónde queda el juramento hipocrático? Porque al final no estamos hablando específicamente de la vida de una persona y de la posibilidad de que tenga un daño irreversible. Es cierto. O perder la propia vida. Perder la vida. Y hay algo que quiero resaltar y aparte de eso tuve una conversación también con el médico del centro penal que está muy preocupado por la situación médica del señor Ricardo porque la presión empezó ayer, el comportamiento fue que me imagino que con la cantidad de medicamentos bajó mucho y su corazón está cada vez más en riesgo. Pero hay algo que quiero explicar sobre el tema legal para que la ciudadanía comprenda la Corte Suprema de Justicia basó su resolución o su orden en la ley 55 del 2003. En eso basa ese resultado de que el sistema penitenciario era quien le correspondía tomar la decisión de que el señor Ricardo fuera evaluado en medicina legal. Sin embargo, quiero resaltar que existe una ley que es la ley 50 del 2006. O sea, ellos basaron su decisión en una ley que está obsoleta. O sea, obsoleta en los artículos. Los artículos estos fueron derogados por la ley 50 del 13 de diciembre del 2006. Y aquí es donde se explica a órdenes de quién debe ser la autoridad competente. Bueno, autoridades competentes y nos toca ahora saber... Es decir, la gran lección de todo esto. ¿Quedó claro quién es la autoridad competente en medio de esta crisis? Aparentemente, Fernando, el doctor Pachera, cuando lo conozco fue compañero de trabajo durante mucho tiempo que traje un interno público, consideraba que era una persona transparente en su trabajo. Pero yo empecé a echar para atrás y descubrí que él fue sugerido como director por parte de una ex procuradora. Yo no quiero pensar que él se esté dejando manejar porque los funcionarios del Instituto de Medicina Legal son independientes de sus acciones y no dependen de la orden de nadie. Pero yo hoy le recomendé a Ricardo Martinelli en presencia de los colegas Carrillos, de su hermano Mario Martinelli y de Jessica, que el señor Vicente Pachar Lucio ha entrado en un desacato a la orden de la Corte y él, con la acción que ha tomado, es candidato a una querella penal por atentar contra la vida e integridad de la persona de Ricardo Martinelli. Y vamos a proceder y hacer las órdenes a los equipos que se dedican a presentar las querellas para que ejecuten ese hecho en particular porque realmente es una violación a su derecho y a su garantía de vida. Toda persona que esté libre o detenido tiene derecho a una salud. Eso está establecido en la Constitución y no hay nadie que pueda estar poniendo cortapisas para que estas cosas no se dejen. Y es el hecho este de que no entiendo por qué el señor, que es un científico, José Vicente Pachar Lucio, quiera lucir como un ignorante de la ley o de los procedimientos cuando la Corte ha dictado pauta. Incluso, luego que el director del sistema penitenciario de forma correcta canaliza la solicitud hacia el Instituto de Medicina Legal, él les contesta diciendo que no, lo desconoce. Sin embargo, Fernando, un día antes, pero la nota llegó después, el magistrado Jerónimo Mejía a una solicitud que hizo la licenciada Jessica Canto, contesta diciendo y enfatizando lo siguiente. Uno que negaba la solicitud, porque para él era improcedente. ¿Por qué era improcedente? Por el hecho de que él hace la manifestación de que en audiencia del día tal de la Corte Suprema de Justicia se había determinado por parte del Pleno que el departamento competente para atender los padecimientos de salud de Ricardo Martinelli lo era el sistema penitenciario. Entonces, consideramos que el director del sistema penitenciario ha ejecutado la orden de forma correcta, pero estamos con un muro por delante de que es o se muere o se muere. Entonces, no sabemos hasta dónde se va a llegar con este tema. Vamos a tomar los correctivos porque aquí, aparentemente, Fernando, aquí tenemos que andar los abogados de Ricardo Martinelli con un látigo en la mano, dándole correazo a todo el que se atraviese en el camino, haciendo las cosas como no deben ser. ¡Gracias!